¿Qué pasa con el arroz? Te estamos aquí todos entretando en tu arroz, Iván. Tienes que tener caldo preparado. Te lo voy a ir. Pusté la mano, porque ya te está cogiendo cuerpo y se te va a secar. Vale. Venga, venga. Esto se llama rock and roll. ¿Estamos locos o qué? Bien limpia la mesa, ¿eh? Tendrás 50.000 fans, ¿no? ¿Han parado, dios? Sí, mogollón. Todas las chavalas rubias como locas. Como locas todas, ¿no? ¡Pollo! También está bien. Soso. Soso, la hostia. Soso, soso. Eso está soso. Soso está eso. Así no te vas a casar nunca. ¿No está soso? Está soso, hombre. Hay un poquito de pimienta blanca ahí. Aparte, no te mencares, que yo estoy para ayudarte. O sea, para guiarte, se te está oxidando esto, ¿eh? Sí, en agua, hago con sal. No, ponla a rehogar, ponla a rehogar. Estamos a 30 minutos. ¿En qué fuego? ¿En qué fuego? Pues ya tienes la olla, la tienes apagada. Sácala. Y no te hace que tanto que te voy a besar. Hoy te has afeitado, rasurado, que me gusta que pinche. A mi madre le encanta cuando hablas así. ¿Sí? Sí. A la mía también. Sí. No puedo, no puedo. ¡Cinco! No puedo. ¡Cuatro! No puedo. Estoy súper mal. Mal. La verdad que mal, cabreada, angustiada. Me quiero ir a casa. ¿Y estrella? Pues tiene estrella más grande que el sol, porque me está nombrando mucho en este programa. A ver si va a haber dos estrellados, ¿no? Que me están nombrando. Y no quiero estar con nadie y casi lloro. Y nada. Y me quiero ir. Me quiero ir. Totalmente a casa. Claro, es que es lo más fácil. Cuando estás fuera, decir que ha habido todo, ¿no? Y cuando has pasado tú, ¿qué?